¡Despierta! Joey, no te resistas. ¡Corre, Isabel! Hola, soy Damon. No estaré disponible en este número hasta octubre. Si me necesitas, llama a mi número de Nueva York. ¿Joseph? ¿De dónde has sacado esta ropa? ¿Has hecho daño a alguien? Solo a mí mismo. Necesito recomponer otra vez mi vida. Joey, hay un problema. Es tarde, chicos. ¿Vais a perder el tren? Dicen que eres un hombre. Es una ciudad. ¿Quieres trabajar? Sí. ¿Sabes cuál es mi trabajo? Apártate de mi camino. Te veo muy equilibrado. Pareces otra persona. Solo hago lo que debo. Anoche encontraron a una chica. Se llama Isabel. ¿Qué más está pasando en esta ciudad? ¡Quieren recuperar sus vidas! ¿Quién eres? Hay cosas que tengo que hacer. Con este dinero podemos irnos. ¿Por qué corres, Joey? Tú deberías saber lo que es estar allí. No hay perdón. Redención.